Sumario TV, periodismo investigativo. Dignidades, de morales, de buen nombre, de eliminación de facto, de la presunción de inocencia. Y todo porque todo aquel que tenga posibilidades económicas de lograr el buen favor de un director de noticia o de un dueño de emisora, se puede despachar como a bien tenga en contra del que quiera, ya sea para poder sacar en prosperidad un negocio económico, un negocio político o posicionar su nombre en cierto sentido. Y eso nos está sucediendo, por ejemplo, en una de las emisoras tradicionales de la ciudad, Radio Galeón, perteneciente a la cadena Caracol. Durante los últimos tres meses, Sumario TV se ha dedicado juiciosamente a grabar y seguir muy cuidadosamente cada una de las emisiones que de lunes a viernes se emiten en esta emisora. Y, oh sorpresa, denominador común, ni un solo día de esos últimos tres meses ha faltado alguien que de una u otra manera injurie o calumnie, por ejemplo, al alcalde de Santa Marta. Cualquiera, para defender la mínima idea, tiene que irse, lanza en ristre contra el buen nombre del alcalde. Y se nos hace también costumbre ver al alcalde, usando el derecho a la réplica o a la rectificación o a la retractación, visitar estas emisoras y dar explicaciones. Dicen, no puede, esa no es la función de las emisoras. Y para ello, aquí tenemos el siguiente ejemplo de cómo, por ejemplo, el candidato Aristides Herrera, para explicar cuál es su idea de solución del agua, mire lo que dice. Doctor Aristides Herrera, para rematar desde acá, pues estamos desde bien temprano con usted en estas madrugadas, en esta permanencia en los barrios de la ciudad de Santa Marta. Puntualmente, ahorita me escribió una persona para decirme, por favor, propuestas con argumentos técnicos. Así que resúmame el tema del agua. Ok, Víctor. Un tema muy importante es el asunto del agua. Y lo decía porque nuestra propuesta es clara. Hay que captar mil litros por segundo. Con mil litros por segundo, captado desde el río Huachaca, que tiene un caudal para hacerlo, lo metemos en un desarenador, en un tubo, que vaya hasta la planta de Mamatoco. En la planta de Mamatoco la podemos irradiar hacia toda la ciudad. ¿Será que el cambio es tener al alcalde de Santa Marta preso por corrupción, por obras inconclusas? ¿Será que eso es cambio? El verdadero cambio, Víctor, es que el próximo alcalde de Santa Marta crea en Dios fervientemente y que disponga toda la administración a los pies de Dios, como tú lo has dicho, para que no esté preso por corrupción ni por cosas indebidas. Ese es el verdadero cambio, Víctor. Eso es lo que queremos para Santa Marta. Aristides Herrera, desde el sector del Pando. El director de noticias de Radio Galeón y todos sus periodistas tienen claro, por ejemplo, uno, el alcalde de Santa Marta no está preso. Hoy está libre, ejerciendo su cargo. Dos, no se puede señalar de corrupto al alcalde de Santa Marta porque nadie lo ha condenado. Nadie ha emitido ni proferido un fallo, ninguna autoridad, diciendo que el señor incurrió en actos de corrupción. Tres, es sabido que el alcalde de Santa Marta estuvo sometido a una medida de aseguramiento domiciliaria, pero para todo el mundo es sabido que un juez de la República revisó ese caso y encontró que al alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, le habían impuesto esta medida de aseguramiento de manera injusta, ilegalmente, inconstitucionalmente. Luego que el señor alcalde, por una medida injusta, arbitraria, hubiese pesado sobre él una medida de aseguramiento, hoy es un señor que no tiene mácula alguna sobre su buen nombre. Si así es como va a conquistar el voto el señor Aristides Herrera, entonces estamos perdidos. No es la clase de alcalde que necesitamos, y mucho menos que esta emisora radio Galeón se preste para este tipo de atropellos. Pero, por ejemplo, en relación a las soluciones del agua, en la relación con las soluciones del agua se le olvidó al señor Aristides Herrera ¿Cuál es la historia de por qué en Santa Marta no hay agua? Y la explicación es una sola. Sus jefes políticos, los clanes Díaz Granados y los clanes Cotes, en el afar de hacer un negocio, sometieron a la ciudad a un proyecto irrealizable que era el río Magdalena. El cuento del candidato Aristides Herrera en relación con la solución del agua es además un cuento muy mal aprendido, de quien se lo enseñó. de quien se lo explicó y de quien en su oportunidad le permitió ser el hombre el man del agua.